Dime un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, un corazón para adorarte, un corazón para adorarte, un corazón para adorarte. Como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal. Dame un nuevo corazón, como el cristal. Como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Como el tuyo, Señor.